Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de este título que es el far cry 4 muchos de ustedes me lo han pedido en los comentarios y me hicieron la sugerencia de subirlo al canal lo cual me parece muy buena idea así que he decidido subir este primer gameplay que si a ustedes les gusta y tiene suficientes likes pues estaré subiendo la serie pero la idea sería terminar la serie en un mes tengo un mes para terminar la serie o menos si se puede porque dentro de un mes sale el far cry primal y también me gustaría subirlo al canal pero bueno voy a jugar este para ver si les gusta y si les gusta pues en base a eso voy a tomar la decisión de subir el primal o no dice inicia la campaña en línea para permitir el juego cooperativo e inicia la campaña sin conexión no sin conexión vamos a hacerla así normal sin conexión en esto me voy a basar para pues el 23 si mal no recuerdo el 23 de febrero sale el primal algo así uno de esos días no entonces tengo un mes tengo un mes para terminar este juego si es que a ustedes les gusta si tiene suficientes likes pues estaré subiendo casi que un video diario estaré subiendo casi que un video diario más o menos no sé qué tan larga sea yo estoy seguro de que la serie no es muy larga así que sería un video diario para terminarlo en menos de un mes o menos no sé esa sería mi idea no esa sería mi idea solo tengo un último deseo voy a leer los subtítulos bueno los que aparezcan no llévame de vuelta a la xmana a la xmana si algo así dice llévame de vuelta a la xmana supongo que será otro país extraños de eso soy chet peterson de la embajada de estados unidos en patna le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la india con llegada hasta girat solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía giratí además debo aconsejarle por cuestiones legales que no viaje a girat no tenemos presencia diplomático oficial debido a la agitación social por el grupo terrorista senda dorada y con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal ishwarri gale tendrá que llevar con usted el pasaporte de la fallecida el original y la mira un chango pasaporte oye está en español latino bien hay si una mordida en medio del pasaporte por si las moscas por si las moscas deja que hable yo si tú hablas tú hablas porque yo soy malo hablando pasaporte 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 pasenles el pasaporte hey chango le metió un zape jajaja le metió un zape al mono jajaja uy esto se ve peligroso esto se ve peligroso no se que dicen pero se ve mal algo encontró ese tipo lo queahren el cuando más y no 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 el al que en los tu no un tu yo tu y yo ya ¡Ya me tiré! ¡Ya me tiré! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya me tiré! ¿Qué carajo se está pasando aquí? Tiene una cara de decepción muy fea ese tipo Las órdenes eran muy claras Detener el autobús Sí, detener el autobús No, disparar al autobús Escojo con cuidado mis palabras Detener Disparar Detener Disparar Esas palabras Te suenan Igual Esto se complicó Disculpame, Mendo, tío ¿Y qué dijiste? Esto se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas se complican Tenías que hacerte una cosa Y no fuiste capaz de hacerla A las de Chucky se lo echó Se lo echó a las de Chucky, ¿eh? Ni tengo sangre en los putos zapatos ¿Qué barbaridad? Al menos hay un lado positivo No la cagaste por completo Levántate Reconocería Esos ojos en cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Diferente Te estamos esperando Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Y quién es este? ¿Es tu acompañante? Fuerte y silencioso Me gusta Siento Muchísimo Todo lo que sucedió Se suponía que Sería muy sencillo Pero Ya sabes Si le das de comer a los simios Empiezan A lanzarse mierda unos a otros Ya sabes Oh, ¿puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero Tomar una foto Mira al pajarito Muy bien Eso es Una selfie Bien Bien No te preocupes por nada Muchacho Pronto todo habrá terminado Y nos embarcaremos En nuestra gran aventura Porque hice Un hueco para ti En mi agenda Tú Y yo Vamos a ponernos locos ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Comienza la party Bien ¡Qué historias tan locas! No me canso de ver Estas historias de Far Cry El 1 no lo jugué El 2 tampoco De hecho Solamente jugué el 3 Está igual de loca La historia al comienzo Todo igual de locochón Felicítame Ashley Cuando vuelvas a casa Ay, debo decir Paul Que tu pequeño rincón de Kira Te es bastante hermoso Esperaba más Cadenas Y lamentos Pero Conociéndote Seguro que escondes Algún lugar oscuro Donde los secretos Fluyen Como sangre Tu sonrisa irónica Te traiciona De plur Bueno, pues Quítale la puta bolsa Y ya Sí, quítamela Quítamela Anda De nuevo Siento mucho Lo que pasó antes Esto Es más parecido A lo que tenía en mente Bueno Esto es borrón Y cuenta nueva AJ Gale Nuestro invitado de honor Paul Nuestro cortés anfitrión Y el pequeño simio Cuyo nombre aún no conozco Y por supuesto Yo Páganme Tú De verdad No te acuerdas de mí ¿No? Tu madre Nunca te Habló de mí Nunca me mencionó La neta no Lo arreglaré Paul Necesito efectivo ¿Cuánto necesitas? Todo ¿Y cuánto me van a dar? Está en los billetes Pero tu madre Tu madre Por otra parte Ella Me entendía Me conocía Como nadie Es que asqueroso Cuántos recuerdos La última vez Que vi a Shuari Fue hace diez años Me dijo que me amaba Típico de las mujeres Pueden decirte que te aman Y decirlo en serio Pero los hombres No Solo somos capaces De amar en Retrospectiva Cuando la distancia Ya es enorme Así que Cuando tu madre Huyó a los Estados Unidos Contigo en su regazo Yo me sentí Culpable Pero luego vi Que la culpa No fue mía No Fue de la puta Senda dorada Uy Un mensaje De ayuda No se pide ayuda Por mensaje Se pide a gritos Si vas a hacerlo Hazlo bien Adelante Adelante Pide ayuda a gritos Pide ayuda a gritos Ayuda Ayuda Que buen doblaje Nada Temo que no vendrán por ti Amiguito Averigüen lo que sabe Terroristas ¿Verdad? Oye Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Debemos hablar De pronto me gruñeron Las tripas Dijo pastel de cangrejo Y de pronto me gruñeron Las tripas Ni siquiera sé que es el pastel De cangrejo Pero ya me dio hambre De aneta Me acabo de dar hambre De aneta Complejo De pleur 6500 pies Ok Ya comenzó Tan rápido Esta historia Ok Bien Ya estoy Por fin Desde que comienza el juego Ya estoy jugando Mira dinero Yo lo quiero Ay si lo puedo agarrar Bien Tengo dinero Bueno Por lo menos Si logro escaparme de aquí Ya no me voy Pobre Si logro escaparme de aquí Ya no me voy Pobre Eh ¿Qué tengo que hacer? Ahorita ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! No Nadie Nadie me ayuda Nadie me escucha Bueno Siempre hay cosas que explorar Por aquí supongo Como toda historia de Far Cry Supongo que va a llegar un momento En el que me podré Uy si Va a llegar un momento En el que me podré escapar De este sitio Tengo que escaparme De este sitio Y supongo yo Conociendo a Ubisoft Que no va a pasar De este episodio El que yo me escape De este lugar Así que Vamos a tratar De irnos rápido Porque recordemos Que esto va Rápido Esta es una serie Que tiene que ir rápido No trabajes mucho Hola papi Espero que estés divirtiendo Te estés divirtiendo En Dubai Mi mami dijo Que estabas Fusionado Fusionando dos bancos O algo así Bla 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 Esto no me importa Y esto Esto es otra cosa Vuelo de no se que No se que No se para que me sirve Leer esas notas Pero no pienso Perder tiempo en eso No pienso Perder tiempo en eso Yo lo que quiero Son los cofres Porque aquí debe haber dinero Goma Y diez mil varos Goma Y diez mil Varotes Otra nota De que me sirve Esta nota Del R No se que A ver A ver Aquí hay otro Y Parece que ya Ahora En vista de que Ya se acabaron Los cofres No sería para nada Mala idea Ir a seguir De donde vienen Esos gritos Ve Lo están electrocutando Al pobre tipo Lo están masacrando Allá abajo Ok ya me voy Ya me voy Para allá Tengo que Tengo que Válgame Pero que le están Haciendo al sujeto Válgame Pero que le están Haciendo a este tipo Tranquilo Tranquilo Aquí no hay nada Un arma Algo Una pala Nada Ok Vamos Que le están diciendo Oh carajo Pues la verdad Yo no se Y tampoco Me importa Yo lo que quiero Ya es escaparme De aquí Aquí hay una puerta Dinero Botellas de licor Pobre tipo Lo tendré que salvar Antes o algo así No no creo La verdad Yo pienso que Más bien Me voy para acá Y ya Estoy a salvo Ah carajo ¿Y esos quieres son? ¿Somos amigos? Conocí a tu padre Vinimos a rescatarte Hijo de Mohan Y Darpan K Eres nuestra prioridad Hay que sacarte de aquí Y ponerte a salvo A toda costa ¿Que Mohan no es el que hizo Minecraft? No lo entendería No te alejes Mohan es la empresa Que hace Minecraft ¿No? Según yo Oye Mi papi es famoso Mi papi es famoso Ok Sale Ok Entendido Uno ¡Bien! Vámonos 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 Fuera 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 Muy bien En marcha Si puedes Si puedes Si puedes Corro 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 Corre 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 Se le ven los bracillos Se me ven mis bracitos corriendo Mira un arma Corre 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 Me iba a detener a agarrar el arma Pero mejor no Vámonos Jaja 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 Hola Hola Jaja Oh no manches Un elefante Bien 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 Uy esto Esto se pone interesante señores La persecución es mi favorito Y esa música Uy Encontrarás un arma bajo el tablero Usala Vaya la musiquita Uy Bien 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 Nadie se meta conmigo Y menos con esa música de acción Escuchen la música Jaja Probablemente no Y si te la cruzara Con derecha El es Pares Madita sea Cuidado Uy si les doy Si les doy No se me escapan No se me escapan Yo Yo se que Yo se que si puedo Yo se que si puedo Mantén para curar Ok Me curo Me curo Y listo Puedo disparar hacia atrás Si perfecto Perfectísimo Creo que no tan atrás Si puedo voltear hacia atrás Pero tampoco soy el exorcista Ah carajo Oh Pero que Ah Pero que esta Y la música sigue sonando Si Claro Lo único que me faltaba Que esta pasando Eso Me gusta que carguen rápido Los juegos Me gusta cuando no se demoran Cargando como Ciertos juegos Que no mencionare Fallout Jaja Ahora si Creo que este tipo No la contó Responde AJ Gale Responde por favor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No pasa Es que Es que me duele la costilla Perdón Es que Si bueno Hola Gracias Ve al campanario Ve al campanario Uy 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 Viene gente Dice El medidor El medidor de detección Aquí no esta Aquí no esta El tipo que buscan Aquí no esta Entre las hierbas No esta Si me supongo Cuando aqui Nadie me ve Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Bien valiente Ya me vio De veras Carajo Ya me llevo Ya me llevo Ya me llevo Ya me llevo Uy Cúrate Cúrate Tú puedes Yo se que tú puedes Yo se que tú puedes Y si viene uno Por aca Granada Si soy Lo soy un hombre Normal Pero por que Granada Si soy un hombre Común y corriente Ya me masacraron Ok Ya me acordé Mas o menos Como se hace esto Del Far Cry Ya me acordé Mas o menos Como se hace esto Del Far Cry Supongo que La historia Osea Lo que tengo que hacer Aquí Es irme Es irme Sin que me vean Pero saben Yo lo quiero complicar Un poquito mas Voy a tratar De matar a uno Y quedarme con su arma Porque se ve que traen armas Que traen armas buenas Así que Voy a esconderme De este lado Voy a lanzarles Una piedita por alla Eso que se distraigan De aquel lado Bien bien La voy a complicar un poquito La voy a complicar un poquito Yo Voy A obligarlos A que me busquen No No me ves No me ves Estos no son los androides Que estas buscando Estos no son los androides Que estas buscando Con la camara Si tiene la camara Bien 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 Si me acuerdo Me acuerdo muy bien Como se juega esto Vean esto Vean esto Vean esto Si viene Si viene No la cuenta 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 Ahí esta Ahí esta Oh dios Bien Me quedo con el arma Me quedo con el arma No agachate mono Perfecto Y ya con esto Ahora si Ellos son los que no la cuentan Ahora si Son ellos los que no la cuentan Que tal Que tal Sigilo Y si me aviento sigilo Y si me aviento sigilo Mejor todavía Si me aviento sigilo Yo lo quiero hacer sigiloso Perdón si la estoy liando demasiado Pero Bueno Bueno ya Basta Pero que Pero que clase de puntería Tengo de veras Que porquería de puntería Ya se me acabo la munición ¿Esa era toda la munición Que tenia de veras? ¿Dónde esta el otro tipo? El otro Si me doy la vuelta por acá Me lo podría topar tal vez Tal vez Me lo encuentre por aquí Va a salir de este lado Aquí va a salir Uy 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 Aquí esta uno Híjole Tengo que hacer que se arrimen un poquito mas Me estan buscando en esas hierbas Pero ahorita no la cuentan Aquí estoy todavía No me he ido Nada mas que ustedes como que estan ciegos O no se que les pasa Ustedes como que estan ciegos O no se que les pasa Pero bueno Adios Uno menos Y ya tengo munición Bien Bien ¿Donde esta el cadaver? Aquí esta Listo Tengo mas dinero Mas munición Me voy de este lado Y vean 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 En el agua En el agua En el agua No me encuentras No me encuentras Bien Bien Ya me acordé Ya me acordé como se juega Far Cry Es que La clave de Far Cry Una de las claves Es el sigilo Por eso lo estoy haciendo No crean que lo estoy haciendo Nada mas por complicarla Sino que quiero acordarme Como era esto del sigilo En Far Cry Y creo que ya lo he recordado Un poquito Y saco mi camara Y allá tengo a alguien Y si le doy En la cabezota Adios Adios Perfecto No tengo demasiada munición Así que no puedo gastar Mas de una bala Por eso solamente Le metí un balazo Por eso Nada mas le metí un balazo Porque no puedo gastar Demasiada Demasiada munición Vamos 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 Tranquilo Agachadito Agachadito Con toda la serenidad Del mundo Y le doy al otro En la cabeza Un poco mas arriba Carajo Carajo Ya Ya Te acabas Te acabas Te acabas Yo le quería dar en la cabeza Pero Pero no le di Y como ya me detectaron No hay que complicarlo demasiado Uh Al agua patos Me puedo sumergir Si Bien 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 Aquí tenemos Mas cosas Ey Vamos a esculcar a este tipo Tengo que esculcarlo Si no Nunca voy a prosperar en la vida Que tiene Que tiene Que tiene Pipa de opio Mira Nada perdido el muchacho Eh Tenia con que entretenerse Cuando le tocaba ser guardia Tenia con que Entretenerse Ahora tu Dame tus balas Es que pensaron Que yo era un tipo Que no Que estaba perdido Aquí en la jungla Nada mas Pero no sabían Que soy un sobreviviente Soy un superviviente Extremo Soy superviviente Extremo Un venado Dame tu carne Tengo carne de venado Piel de venado Dice Para conseguir cebo Mantén cuadrado Para despellejar A cualquier animal Abre el selector De armas Manteniendo L1 Ok Y seleccionado Y seleccionando El cebo Con R Perfecto Lanza la carnada Con R1 Ok Así Así Algo así Bien Ya tengo Seleccionada La carne Lo que significa Que por aquí Debe haber mas Fulanos Uy Aquí hay otro venado O que es No Este no es un venado Son como chivos O cabritos O algo así Por aquí hay tipos Vámonos De este lado Por aquí va a haber tipos Lanza carnadas Ok Dice que le lance carnadas Para Para que llegue un depredador Y se los eche a ellos Ahí voy Carnada Me pregunto Quien va a llegar A comérselos Un oso Ah carajo Ah carajo Pues si está Se lo come Lo mata Ya mató a uno Ya mató a otro Y va por el tercero Que vaya por el tercero Con que no venga por mi El oso Todo va a estar bien Otro menos Y le falta uno Le falta uno Le falta uno No me ve a mi A mi no me ve Ahí está Va por el de allá Si 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 Ve contra el que te está disparando Osito Ve contra el que te está disparando Ve Mátalo Mátalo Como vas Bueno yo te ayudo Pum 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 Listo Ya te ayude osito Que y el oso Y el oso 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 Con que no venga por mi Con que no se le ocurra Venir por mi eh Ah lo maté Pobrecito Es que no se lo merecía el oso Pero Ni modo Ni modo Me lo está complicando demasiado Ese era el o yo Así es la ley de la selva Era el oso O era yo Pero veamos el lado amable Ya tengo carne de oso O piel de oso Que en algún momento Me va a servir para Para hacerme Algún aditamento Para Para mi ¿No? Ahora Aquí está este cadáver Que ya lo expulqué Y donde está el otro cadáver Y el otro cadáver Que no eran tres Estas se me perdieron Los cadáveres Pero bueno Creo que eso es lo que Menos importa eh Creo que eso es lo que Menos importa Aquí aparece una joya Y la joya significa Que hay un cofre De este lado Por estos rumbos Que haría un cofre De este lado La verdad No tengo idea Pero aquí está Uy aquí está Como Y como lo saco de aquí Ok es por este lado Por este lado Me acabo de encontrar Medicina Supongo Y Aquí Uy mira una pistola Oye me estoy encontrando Cosas buenas eh Me estoy encontrando Cosas buenas Y me estoy Ah no 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 Espérate 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 Prefiero quedarme con esta Que quedarme con la pistola En definitiva Me quedo con esta arma Bien Es todo Vámonos Hay que seguir Avanzando Para llegar A donde tengo Que llegar Bien Uh Uh está muy Bueno este juego eh Los gráficos La jugabilidad No por nada Es el mejor shooter Del año 2000 ¿Qué? 2014 Si Creo que fue el mejor shooter Ganó el premio Al mejor shooter Premiadísimo este juego Que si se lo tiene Bien merecido Aquí Aquí Que no se abre Debería No si se abre Ja Ja Ya decía yo Que debería poder abrir Y dice Oh mira trae como cuchillos Munición No si trae unos cuchillos Mira Ja Ya los agarré No se que tantas cochinadas agarré Pero ya tengo cosas Con estos tipos Sacamos la cámara Y Uno Ahí hay otro Aquí hay otro Ahí hay una bestia Tienen una bestia Por allí Y supongo que Los voy a tener que matar Si quiero seguir avanzando Voy a tener que echármelos De forma sigilosa Sigilosamente sigilosa Por aquí subo De forma sigilosa Dice Cámara Ok Ah lo de la cámara Ya me lo sé Lo de la cámara Ya me lo sé Ya lo he estado utilizando Este tipo Podría Si me aventara de aquí Podría matarlo Pero igual Adiós Que nadie me ve Nadie me detectó Nadie vio nada Miren Se fue de aquel lado ¿Ven la piedrita? Vean la piedrita Se fue de aquel lado ¿Ya vieron la piedra? Mientras están allá buscando Muere Muere ¿Pero quién lo está protegiendo? Le estoy dando Y no se muere Bien Bien, bien, bien Como lo estoy dando Y no se muere Lo mejor será matar A ese que está allá ¿Listo? Tiro a la cabeza Muy bien Muy bonito Muy bonito ¿Saben? Siempre antes de jugar un shooter Tengo que calentar un poquito Para Reafirmar mi Mi puntería ¿Saben? Siempre Eso es Eso es de siempre Porque No sé Como que amanezco con los dedos torpes Y Y pasan estas cosas ¿Mueres? Si me estoy dando ¿No? ¡Uh! Otro menos Ya solo falta uno Creo Ya solo falta ese fulano de allá Que si le doy en la cabeza ¡Listo! Tiro a la cabeza ¡Perfecto! ¡Uh! Por poquito Por poquito Y Bueno Que no me atraparon De todos modos Pero si me hubieran detectado antes Por eso maté al que estaba más cerca primero Por eso maté al que estaba más cerca Primero Ahora Aquí agarramos esto Municiones Municiones Que es lo más importante ¿Qué es esta cosa? ¡Uy! No manches Es como Se está saliendo No me digas que te vas a salir ¿Eh? No me digas que te vas a salir Lo podré matar desde aquí Sí Lo puedo matar Se salió No manches Se salió Se salió esta cosa ¿Pero qué carajo? Se salió Y se murió Mejor te hubieras quedado En tu jaulita Gatito ¿Para qué te salías De tu jaulita Gatito? ¿Eh? No te tenías que haber salido Ahora Así Y ya tengo piel de ¿Qué? Piel de leopardo Bien Eso es bueno Ahora La munición Solamente voy a agarrar Las municiones de este Y ya me voy Listo Antifetaminas Munición Ah también hay municiones Para este Y aquí hay un cofrecito Por aquí Y el mapa me indica Que por acá hay otro Y ya Nada más agarro esas cosas Es que son cosas Que no debo dejar pasar Tan fácil Porque me van a ayudar En algún punto De la historia ¿Saben? Así que lo agarramos Y ahora sí Seguimos avanzando Yo supongo que ya no estará Demasiado lejos El objetivo Porque esta es la La primer La primer misión Prácticamente Y al ser la primera misión Ahí hay otro diamante Pero ya no lo voy a agarrar Ya Me voy ¡Chinmarin! Ya me vale Esto es rápido Dijimos Y vamos a terminar El episodio Del día de hoy Dirigiéndonos ¿Qué? No puedo subir por allá ¿Tienes talento Para escuchar? Espero que no Me guardes rencor Por lo del pastel De cangrejo Sé que no a todos Les gusta Pero te agradará Saber Que ordené Ejecutar al chef Por incompetente ¿O fue a su familia? En cualquier caso La próxima prometo Un menú mejor No vuelvo a secuestrar A otro puto cocinero De la tele Uf 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 Ejeje Pienso que se me escapaba Pienso que se me escapaba Pero no Soy Cazador Extremo ¿Listo? Cazador de bestias Y de hombres Pero más de hombres Que de bestias Soy cazador de hombres Uy Chivitos No me vayan a atacar Porque si se los carga Si se les ocurre atacarme Ya merito llego Ya merito llego Supongo Salto Bien 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 Vamos Perfecto Ahora Por acá No Por acá No Por acá Bien Supongo que ya Estoy a punto de llegar Y este juego En serio Yo espero que les esté gustando Porque me gustaría mucho Subir la serie al canal Eh Yo espero que si les guste Porque me gustaría mucho Subir la serie al canal Porque Si no tiene mucho apoyo Ni nada Yo de todos modos Lo voy a jugar Ok Y así Ok Yo de todos modos Lo voy a jugar Por mi cuenta Así que Que mejor Que jugarlo Y al mismo tiempo Compartirlo con ustedes A ver R2 Ok Así Subo Mira En este juego Haces de todo Casas animales Casas hombres Haces alpinismo Que bueno Ah no fue nada Ok Gracias Cerca de la torre Me esperan Bueno Pues ya llegué a la torre Así que nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Que espero Que sea el primero De muchos episodios De Far Cry Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Y comentar Si quieren Que suba la serie Completa de Far Cry Que yo con mucho gusto La estaré subiendo De todos modos Si no la quieren Pues yo la estaré jugando Así que no pasa Absolutamente nada Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Ciao!